Hola, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa Levántate y Camina. Hace días tuvimos la oportunidad de compartir con Claudia y de compartir con el Padre Sixto acerca del Día Nacional de la Juventud. Acabamos de pasar una jornada impresionante, impresionante, porque no hay otra palabra que describa tal actividad, la magnitud. Entonces, Padre Sixto, bienvenido una vez más, qué honor, qué privilegio, de verdad, a mí me encanta que nos visiten nuestros sacerdotes, porque es como ponerse una flor en el ojal y me imagino que todos en casa dicen, ¡mire al Padre Sixto otra vez! Una belleza, ¿verdad? Padre, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta invitación y saben pues que estamos para servirle en cuanto podamos, pues ahí estaremos siempre dispuestos a ayudar y al mismo tiempo pues a poder transmitir un mensaje bonito a todos, especialmente a los jóvenes de aquí del sur de Costa Rica. Qué dicha, Padre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me imagino que muchos jóvenes y ya no tan jóvenes también deben estar recordando que eran tus momentos que han vivido, ahora que hablábamos hace un ratito, que la peregrinación con usted y ese tipo de cosas, ¿verdad? Padre, entremos en materia. Estuvimos hace unos días hablando de la preparación que conllevaba esperar a más o menos 15 mil jóvenes, ustedes hablan de 15 mil jóvenes, ya después hablaron de un poquito más de gente, toda esa preparación, pero se llega al gran día, cómo empieza la jornada, cómo se va desarrollando, esa preparación, bueno, los que tuvimos la oportunidad de estar por allá era enorme, el terreno que tuvieron que preparar, era, bueno, repito, impresionante la cantidad de gente, a donde uno caminaba había un grupo de muchachos alabando a Dios con una pancarta, con una camiseta, con las pulseras, es más, no me crean, pero yo todavía ando, Padre, la pulsera, todavía la ando, no me la he quitado, pero como la uso en la mano del reloj y normalmente nunca me lo quito, pues ahí la ando, y está lindísima, y todavía está chivísima, entonces no me la voy a quitar hasta que ya se me caiga sola, y me imagino que si hay más de uno. Padre, ¿cómo empezó la jornada ese 18, verdad, 18 de julio? Bueno, la jornada la empezamos días antes, verdad, sobre todo pues convocando a los muchachos que nos iban a ayudar como voluntarios para el día, estuvieron pues unos desde el mediodía del jueves, otros desde el viernes, el viernes todo el día, pues preparando todo, poniendo pues todos los detalles, teniendo en cuenta muchos aspectos, y luego pues el mero día sí arrancó pues ya, digamos el día, con una eucaristía que celebró Monseñor Gabriel, para todos los voluntarios y los ministros que iban a, que iban a servir durante la jornada, verdad, que ellos no iban a tener la oportunidad de compartir la eucaristía del mero día, de la mera celebración, entonces se les hizo aparte pues una eucaristía y con eso pues se comenzó. Después ya vinieron pues todos los preparativos, algunos comenzamos desde las dos y media de la mañana, que llegaron pues la, la, una de las, la primera delegación que llegó fue una de Limón, de una isla, de allá de Limón, que pues andaban buscando dónde bañarse a las tres de la mañana, ahí en el centro de Don Bosco, pues fue divertido porque fue algo inesperado, pero también estábamos preparados para recibirlos. Llegaron a tocar la puerta a las tres de la mañana, entonces. Imagínate un UPE a las dos y media de la mañana, verdad, yo solo pensaba en los vecinos. Que no les echaran la policía. Exacto, bueno, durante todos los días anteriores, sobre todo cuando hubo las pruebas ya de sonido y todo, muchos vecinos nos llamaron que pues iban a hablar con las autoridades y todo, en cierta manera pues hubo de todo ahí, verdad, gracias a Dios pues pudimos resolver pues con ellos, verdad. O sea, cuando fueron viendo ya la actividad, se fueron apaciguando también. Porque me imagino que digamos, tal vez uno le decía en números, ah, mira, 15 mil jóvenes y, ah, sí, son un poquititillo, o tal vez ni llegan, yo me imagino, verdad, pero cuando, bueno, yo llegué, la Eucaristía era a las nueve, llegamos como a las ocho y media, esa rica lluvia que nos sorprendió a todos, verdad. Yo iba a full bloqueador solar, pero también llevaba el paraguas por aquello de las moscas y esa lluviecita riquísima a las ocho y media y empezar a ver desde, no sé, como desde por lo menos unos dos kilómetros antes que ya el tránsito empieza a desacelerar, que ya hay un montón de gente, que ya los chiquillos vienen, que los buses vienen llenos y todo eso. Padre, esta delegación de Limón de las dos y media de la mañana, ¿a qué hora salió? Pues, quién sabe, pero yo creo que habían salido desde el día, pues, anterior, ¿verdad?, porque venían de una isla, decían ellos, ya nos habían dicho que iban a venir antes, pero no tan antes, ¿verdad? Entonces, y sí, pues, estábamos preparados para recibirlos, claro que teníamos un horario específico para, y solo el hecho, pues, ya de transportarlos al colegio, la Asunción, ahí matamos un poco el tiempo para ellos, pues, fueron los que estrenaron, pues, los baños también de ahí del colegio, ¿verdad? Gracias al colegio de la Asunción, entonces, por las facilidades. Ah, sí, a todos los que nos colaboraron, gracias, muy sentido, especialmente también, pues, los vecinos, muchos nos colaboraron incluso para poder pasar el servicio de agua, de electricidad, los cables de las, de las líneas telefónicas para el servicio de internet, que necesitábamos, pues, que los vecinos nos colaboraron todos, fueron muy positivos en eso. Padre, ¿y cuál fue el momento como más el culmen de esta actividad? Que después de que ya ustedes, cuando, cuando termina todo, ¿verdad?, ya cuando uno se siente calmado, relajado, por así decirlo, cuando decimos, bueno, ya, gracias a Dios, todo salió como se debía, cuando ustedes como organización hacen una evaluación de la actividad, ¿cuál fue la actividad que impactó más a la organización? La actividad o, o el punto central en el que ustedes dijeron, todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo, absolutamente todo valió la pena. ¿Cuál fue ese momento que impactó más a la organización? Bueno, todavía no nos hemos sentado el equipo central a realizar esto, como te decía, previo a la entrevista, pues, tenemos apenas, el viernes nos vamos a reunir con Monseñor para una evaluación y compartir un poco, él quiere incluso, pues, este, compartir una cena con todo el equipo. Y el sábado tenemos programado la evaluación general, en donde va a ser desde el reporte económico hasta ver, pues, todos los detalles. Para mí en particular hubo momentos, pues, momentos así cúspides, ¿verdad? Primero, pues, la entrada, el recibimiento fue muy impresionante, muy fraterno, a todos les gustó. A la parroquia de San Isidro colaboró, pues, con ese momento en darle esa vistosidad, con un acto, pues, muy bonito. Y el pasacalles que ayudó también a darle el toque de alegría. Luego, pues, la celebración eucarística, que, pues, este, creo que fue muy impresionante ver a tantos muchachos, pues, bien dispuestos a la escucha de la palabra, bien dispuestos a escuchar, pues, el mensaje de nuestro obispo, y estar ahí, a pesar de estar bajo la lluvia. Y luego, pues, las presentaciones de los grupos musicales, culminando con la presentación, pues, de este grupo que vino desde Puerto Rico. A mí me encantó, padre, que durante la celebración, es, bueno, estábamos de pie todos, ¿verdad? Y se hacía un puño la gente entre las sombrillas. Yo andaba con una amiga, cuando abrimos la sombrilla, nada más vimos que un chiquitillo ahí se nos metió y se tapó con nosotras, lindísimo. Pero a mí me impresionó muchísimo. Hubo un muchacho, un joven, que no, no, no tuve la oportunidad de verle el rostro, porque lo, lo vi de espaldas, que pasó, padre, toda la Eucaristía. Desde el momento, después de que ustedes ingresaron al altar, o a la tarima principal, él se incó, hasta, hasta que ya Monseñor nos dio la bendición. Para mí fue realmente impresionante y esos son los testimonios que uno se lleva como arrasadores, ¿verdad? ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con algún joven, padre, que, que este, que este día le haya tocado profundamente? Sí, con muchos, ya sobre todo comunicándonos, pues, por los medios, ¿verdad? Este, que ahora, pues, tiene uno mucho acceso a eso. Y muchos quedaron muy bien impresionados y vivieron el momento también de la adoración eucarística. Fue un momento muy bien preparado, muy bien vivido, muy, de mucha entrega. Todas las personas que colaboraron ahí, incluso, pues, unos vestidos de ángeles bajo la lluvia, ¿verdad? Este, esa interacción entre Monseñor Barrantes, el Padre Luis, el párroco, pues, ayudó mucho, pues, a ponerle ese sentido espiritual a ese momento. Yo siento, y muchos han expresado que, que ese momento, pues, lo llenó mucho. Yo he platicado, sobre todo, con los grupos nuestros que llegan al centro de Don Bosco, y uno, muchos de ellos me decían que habían vivido, pues, ese momento. Y realmente, pues, se notaba, tanto en las tomas, en las fotografías que han salido después, sí se nota, pues, que ese momento llamó mucho la atención y lo vivieron bastante. Había un testimonio de una muchacha de Tilarán que decía que fue lindo sentir a Dios ahí, ¿verdad? En ese momento, y claro que, pues, eso, pues, impresiona, ¿verdad? Ahora que usted dice de la diócesis de Tilarán, también me llamó mucho la atención a la hora de la oración de los fieles, que un joven de cada diócesis, pues, presentaba una intención, Padre, más o menos, más o menos, no, ¿cuáles fueron las delegaciones que se presentaron? Bueno, tuvimos delegaciones de todas las diócesis, ¿verdad?, de las ocho diócesis del país, unas mucho más numerosas que otras, tanto, pues, por su lado, pero sí nos impresionó que, por ejemplo, de Limón vino mucha gente, de Tilarán, también, Tilarán, este, y por eso los quisimos recibir primero, para que ellos también estuvieran dispuestos para la salida, primero, para que no se retrasaran en su viaje, y eso, pues, ayudó bastante. Luego, pues, digamos, la arquidiócesis a la juela fueron muy representativas, también. En el reporte de los parqueos se nos dijo que habían encontrado puestos para 280 y tantos buses, ¿verdad? Y haciéndole números así rápido, caos, por lo menos, por lo menos, trae unas 50 personas, ¿verdad? Padre, y ver ingresar a nueve obispos, a todos los, casi que a todos los sacerdotes de nuestra diócesis, también, fue impresionante. Y, de hecho, cuando uno estaba ahí sentado al frente, pues, nada más veía a los obispos, ¿verdad? ¿Cuántos sacerdotes participaron en la Eucaristía? Pues, tampoco el reporte así exacto lo tenemos, ¿verdad? Porque algunos fuimos también intermitentes, otros estaban confesando. Algunos se dedicaron a confesar desde 8 de la mañana, incluso unos solo almorzaron y volvieron a sentarse ahí, pues, a confesar. Pero sí, pues, teníamos, por lo menos, un medio centenar de sacerdotes, entre, pues, los de las diócesis y también de otras diócesis que vinieron, pues, a compartir este día. Y eso es algo que también impresionó a los muchachos. Pues, otra cosa que impresionó mucho fue, digamos, la presentación de lo vocacional, que había propuestas vocacionales. A muchos les llamó la atención, ¿verdad?, que hubiera tanta monjita presentando, pues, las propuestas vocacionales. Las alternativas que hay para poder hacer una elección de vida al servicio del Señor. Eso a mucha gente, pues, le llamó la atención, ¿verdad? Y como interactuaban con todos los muchachos, fue algo, pues, muy bonito. Y como estaba cerca de las ventas, a pura fuerza tenían que pasar por ahí, ¿verdad? Eso, pues, impresionó mucho. Pero, este, la, el número, como te digo, exacto, pues, solo la representatividad, pues, de toda la conferencia episcopal, eso, pues, fue muy bonito. Y algo que fue como un culmen, porque ellos nos apoyaron desde el principio, desde que comenzamos a generar el Día Nacional, ¿verdad? La conferencia episcopal nos apoyó, la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, y no, digamos, el clero de las dioses estuvieron, pues, con el equipo central siempre apoyándonos. Ahora, antes de entrar a cámara, le decía al Padre que me impresionó el momento en el que yo iba saliendo y había un montón de chiquillos o chicos sentados debajo de los árboles. Ese frescor que nos dio la lluvia, ¿verdad? Porque al principio no sé qué, ahí, Santísima, por favor, que no llueva más, que no llueva más. Y me encantó la intervención de Monseñor que dijo, ahorita para de llover, y efectivamente paró de llover, hizo un sol terrible que yo salí con un hombro quemado. El otro no se me quemó, se me quemó solo un hombro, entonces, quedé con un bronceado salvaje, lindísimo. Pero esa lluvia, como decía bien usted, permitió que estuviéramos más cerca. Permitió que se sintiera ese calorcito humano que me impresionó que la gente está capas. Estos señores que vendían ya andaban las capas de ahí. Yo me imagino que si hubiera hecho sol, pues, iban a andar gorras, ¿verdad? Estaban súper preparados, pero nos hizo disfrutar de ese calorcito humano, de que a pesar de que todos éramos de diferentes lugares del país, teníamos una misma consigna. Y que en el momento de rezar el Padre Nuestro, pues, todos nos unimos en una sola voz. Y que en el momento donde el Obispo nos invitó a defender la vida, a defender el matrimonio cristiano y todo eso, la gente se volvió loca, por así decirlo, y apoyaban constantemente, digamos, esas emociones. Así ya entre ustedes, como entre los sacerdotes, ¿cuál fue la impresión al ver a tantos chiquillos? En realidad, pues, sí se esperaba una participación masiva. De acuerdo, pues, a las experiencias de otros días nacionales, siempre ha venido aumentando. Y por el hecho, pues, de la propaganda que se hizo, el sondeo que teníamos desde un mes antes de las diócesis y todo, que podían participar. Y sobre todo la esperanza de que nuestra diócesis fuera muy representativa, pues, sí esperábamos. Pero no creíamos que íbamos a traspasar la meta, ¿verdad? Y se traspasó. Igual, aunque uno esté esperando mucha gente, yo me imagino que ya ahí arriba, en la tarima, en esa megastructura, yo la veía y yo decía, Dios mío, cuánto trabajo llevo aquí, ¿verdad? Todo forrado, todo lindísimo, las pantallas hermosísimas para que la gente no se perdiera ni un solo detalle, ¿verdad? No deja de ser impresionante el poder. Y ahora, quiero recalcar eso que usted decía, padre. Todos los años es más gente, todos los años se apunta más gente. Y es lindísimo, porque a veces nos quiere vender la idea de que nuestra iglesia está muriendo. Y es todo lo contrario. Cada día, cada año, cada momento venimos más llenos de energía, más llenos de entusiasmo para seguir predicando el Evangelio. Y es parte del mensaje que también el Papa quiere que llegue hasta los jóvenes, ¿verdad? Entonces, ese día fue impresionante para los que estuvimos ahí. Y termina la jornada y ya se van a descansar. ¿Qué pasó después de las cuatro de la tarde, cuando ya todo el mundo empieza a coger los buses, todos se van, los que vivíamos en San Isidro, cogimos un bus, no vinimos para San Isidro. Pero ustedes se quedan ahí, ¿hasta qué hora? ¿Hasta qué hora ustedes se sientan? ¿O hasta qué hora llegó el Padre Sixto otra vez a la cama? Porque se levantó a las dos y media a la mañana. ¿Pero a qué hora ya dijo, bueno, llegó el momento de descansar? Bueno, aquí los muchachos del equipo central fueron, pues, unos héroes, ¿verdad? Junto con la mayoría de voluntarios. Gracias a Dios, pues, se les pudo dar el apoyo de darle la alimentación, por lo menos. Pero sí trabajaron demasiado. Hubo muchachos que eran las once de la noche y todavía andaban dejando gente o moviendo, pues, cosas, ¿verdad? Y luego, pues, el domingo también el equipo de aseo y todavía, para decirte que todavía ayer, llegó un equipo de aseo todavía a revisar la finca para, pues, dejar, pues, todo limpio. Y ha sido, pues, un trabajo que se ha venido haciendo, pues, a lo largo, pues, de estos días, ya de ver detalles y cosas, pues, ver que sale, pues, después del caos. Pero sí, lo que me ha impresionado bastante es cómo, pues, los muchachos se dedicaron de lleno. Yo, en cierta manera, pues, me he dedicado a agradecerle personalmente, aunque sea con unas palabritas, a los coordinadores de algunas, por ejemplo, el encargado de parqueos, el encargado, pues, de la prensa, gente que, pues, que se movilizó en muchas cosas que quizás detalles que nosotros no podíamos tener en cuenta, ¿verdad? Los del equipo central. Nosotros teníamos el deber de hacerlo. Ellos más bien lo hacían de una manera, pues, muy voluntaria. Este, otra que se dedicó solo a hacer las cartas, por ejemplo, de todo. Entonces, este, y sí, o sea, eso, pues, ha sido parte, pues, de admirables. Y la experiencia, pues, que han ganado, ¿verdad? Yo, platicando con el padre Gabriel, le decía, bueno, este, la experiencia que han ganado aquí, pues, te va a servir para más adelante. Porque él no quería ya ver nada, de todo, pero la experiencia ganada, pues, le va a ayudar mucho para, incluso, desenvolverse también en la vida. Está bien jovencito, entonces, todo esto, los contactos que ha tenido, el cómo se, la capacidad de resolver cosas, de tomar decisiones, así, pues, es. Pues, el padre Sicto no es que se haya sacrificado mucho, pero, pero, pues, sí, traté, pues, de estar pendiente, sobre todo, del servicio que podía dar, pues, el centro de Don Bosco a todo eso. Pues, sí, gracias a Dios, pues, yo me siento satisfecho de que pudimos ofrecer en el terreno, que estaba más de 20 años ocioso, y entonces, ahora, pues, lo pusimos al servicio de la juventud de Costa Rica. Y de fijo lo van a seguir pidiendo, porque ese terreno estaba impresionante, o sea, era demasiado espacio, lindísimo. Yo me imaginaba en esto de los chicos de confirmación que ahora nos invitan a hacer campamentos, yo me imaginaba hasta tiendas de campaña ahí puestas y todo. Padre, este tipo de actividades, para uno que tal vez, bueno, que ya está en una segunda etapa de juventud, ¿verdad?, lo llenan muchísimo, lo motivan muchísimo. Me imagino que para ustedes como sacerdotes también les da una inyección de energía, de positivismo, de esperanza, para seguir adelante, especialmente ustedes que trabajan ese grupo de, o ese sector de juventud en el centro de Don Bosco, que vemos, porque lamentablemente muchas veces lo que vemos es tantos muchachos sumidos en el mundo, tal vez no solo en las drogas o en el alcohol, sino en el mundo como tal, en el consumismo y este tipo de cosas. Y ver la respuesta de ese 18 fue impresionante. En su experiencia personal, Padre, ¿qué sintió usted después de que termina toda esta jornada y que las cosas salen bien, y que usted dice, esto nada más me compromete a seguir entregándome? Bueno, yo solo recordaba, yo lo he recordado todos estos días después, mi lema sacerdotal, ¿verdad?, con Jesús y Don Bosco entre los jóvenes, pues qué mejor oportunidad de estar con ellos que en ese momento. Y sí, para mí ha sido algo pues muy satisfactorio tener pues esa experiencia, principalmente porque también nosotros estamos celebrando el Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, y un evento así pues le daba un realce pues a nuestra presencia, y sobre todo a los salesianos en San Isidro del General, que también hemos dado pues un servicio a la diócesis con la juventud. Y me imagino pues que la mayoría, también el ver ese compartir entre los adultos, porque hubo muchos adultos también, ¿verdad?, muchos adultos, los adultos vivir pues y sentirse también jóvenes. Una señora que decía, bueno, yo vengo con mis hijos porque son muy pequeños, pero yo también estoy disfrutando. Otra ya ancianita decía, bueno, pero es que la juventud se lleva en el corazón, y todo pues fue realmente pues muy bonito. Y eso a uno pues como sacerdote y que ha optado por los jóvenes, lo llena mucho. Y nos vamos para Ciudad de Quesada al año próximo, si Dios lo permite, ¿verdad? Nos vamos a, ay, ¿a qué hora nos tenemos que ir, padre? Eso fue lo primero que yo pensé. Bueno, por lo menos pues el próximo año vamos a tener que prepararnos dos años, porque el próximo es la jornada. La jornada, vamos para Cracovia el otro año, ¿cierto?, ¿cierto?, vamos para Cracovia. Dios nos oiga. Pero pues sí, hay que ir preparando, ¿verdad?, a ver cuánto tenemos que madrugar, aunque no llegar pues como los de limón tan tempranito. A que nos presten un gimnasio con baños, entonces, que se vayan preparando. Padre Sixto, muchísimas gracias, de verdad, usted sabe que las puertas de nuestro programa siempre van a estar abiertas para el proyecto CEDES, Don Bosco, que tenemos que hablar de eso, no hemos tocado el proyecto, ¿verdad? Centro Don Bosco. Centro Don Bosco, para que los chiquillos se incorporen, porque ya vienen, ¿para cuándo están las convivencias? Pues tenemos varias programadas, ¿verdad?, este año solo nos quedó una experiencia para los ya jóvenes, este, mayorcitos de 20 para arriba. En la segunda juventud. Ajá, que se llama Escoge, que va a ser pues, creo que a finales de septiembre, principios de octubre, y luego pues ahorita estamos más bien programando con toda la comunidad juvenil nuestra para el cierre del centenario, del bicentenario, del nacimiento de Don Bosco, que vamos a hacer un concierto y varias actividades. El centro Don Bosco ahora se va a enfocar más que todo a apoyar la vuelta ciclística juvenil, ahí se van a hospedar pues todos los ciclistas que van a tomar pues como centro de operaciones el centro de Don Bosco y nosotros vamos a tratar de atenderlos, porque como son jóvenes, les damos también un espacio a ellos, los deportistas. Buenísimo, entonces vamos a estar detrás de eso también, Padre Sixto, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga un montón y pues lo seguimos esperando por acá. Para servirles, muchas gracias a ustedes. Nos vemos, gracias, chao.